Hola, me llamo Marcello, trabajo en Strive Mobile Physiotherapy aquí en la Colombia Británica, Canadá, en el Valle de Okanogan. Hoy vamos a demostrarles cómo utilizar apropiadamente la biomecánica del cuerpo, lo que nosotros normalmente llamamos higiene de columna para levantar pesos en lugares donde tenemos que estar agachándonos mucho y levantar objetos pesados o no tan pesados. Entonces, ¿cuál es la mecánica apropiada para levantar, por decir, una planta como esta? Nosotros siempre tenemos que pensar que si vamos a hacer algo debajo de la cintura siempre ponemos una rodilla al piso. Vamos aquí, levantamos el objeto, lo traemos cerca y venimos arriba. Entonces, en este caso voy a levantar este objeto aquí, una rodilla siempre al piso, levanto el objeto cerca de mí, no lejos, cerca y me levanto y lo transporto. Lo voy a dejar aquí, una rodilla al piso, ahí. Otra cosa que es importante es no debemos de girar con el peso, no se gira, se rota en bloque. Voy a levantar esto aquí, lo traemos cerca de nosotros, subimos, giramos y lo dejamos aquí. Ahora, a veces hay espacios muy apretados donde tenemos que trabajar. Acá hay mucho espacio, pero si tenemos que trabajar en un espacio como ese, que es algo que normalmente tenemos que hacer, podemos ajustar la posición del cuerpo. Podemos, he visto que aquí estas plantas están apretadas. Simplemente bajo una rodilla al piso y arriba. Una rodilla al piso y aquí abajo. También me puedo ayudar a levantar con las manos. Mantener la columna siempre erguida, siempre recta. Again, nuevamente, soy Marcello, from Strive Mova Physiotherapy en el Valle de Ocarongan, aquí en la Colombia Británica de Canadá. Muchas gracias.